hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de delta force mobile primero que nada la visión o muerte que es lo más importante y segundo para lo que nos estén preguntando cositas de la vida pues aquí le vamos a dar las fechas de cuando van a poder probar o tener la oportunidad de jugar el delta force mobile bueno primero que nada empezamos el vídeo que están viendo es de uvas y este es un creador de contenido brasileño así que tiene completamente su canal con todo el permiso del mundo de él porque si hay que pedir permiso para traer este tipo de empresas y queremos un permiso al crack en fin bueno detecta force ahorita debería estar en una fase este beta china esté un poco cerrada en edad o sea no se puede compartir ni nada por el estilo pero ya la versión que se va a poder compartir se va a poder hacer directo se va a poder probar se va a poder jugar sería actualmente el 20 de este mes de junio actualmente para poder iniciar en la beta que va a salir completamente de china ahorita porque si necesitas una cuenta de wechat o cucú bueno primero que nada te tienes que registrar completamente o sea al registrarte de este es una encuesta en la que te piden tu número cucú el número de teléfono y el número id de wechat este yo he iniciado completamente así que bueno en fin cositas de la vida he sido aceptado así que vamos a traer completamente el juego considerablemente el día 20 de junio que se va a poder jugar se va a poder jugar en móvil y en este pc o sea esta beta de china ahora hay que tener en cuenta algo muy importante que quiero decir porque la gente tal vez no lo sepa este es shooter es un shooter futurista en su multijugador estilo para el film 2042 y el modo extracción red y royal se parece mucho aún de meseta frenético literalmente en todos los aspectos posibles y también lo más importante es que actualmente en el modo extracción royal no se parece mucho arena break out en el sistema de que es muy lento no la jugabilidad del juego extracción royal del delta force es completamente rápida es frenética y puedes revivir a tus compañeros como el de como en el de meseta te pueden revir tus compañeros en dado caso en la única manera que no te puede revistos compañeros cuando no están vivos básicamente o sea pero si alguien está vivo si te puede revivir eso está más que claro he visto mucho tiempo y tanto de pc como de dispositivos móviles y actualmente pues como sabemos que lo de pc va a llegar también para móviles lo único que va a sufrir el globo lo de móvil sería un downgrade downgrade básicamente nos referimos a que le bajan completamente lo gráfico obviamente no va a tener los gráficos de pc un juego de dispositivos móviles este ningún juego podría tenerlo ni siquiera esté a la máxima experiencia considerable pero bueno eso haciendo es fácil en todo lo que hemos estado visualizando del delta force ahora los requisitos del juego de estas betas son de snapdragon serie 800 en adelante de la beta o es la versión global ahora que han dicho completamente los steps acerca de la versión global de delta fosca protegería llegando tendremos varios test los de junio empiezan este el día 20 y luego tendremos los test en julio en julio sólo van a ser para pc y en junio si tendremos móvil y pc cuando se espera de que tengamos para móvil la versión global según delta force éste nos estará avisando o sea vamos a tener la oportunidad de probarlo en su versión china que básicamente va a ser la misma versión global sólo que pues traducida ustedes saben lo mismo pasa que son las mismas versiones lo único es que una está en chino y otra está traducida una está hecha para el mercado mercado chino y otra está hecho para el mercado completamente global ya sabemos cómo trabaja tencet creo que muchos ya saben este cómo es esto porque pues ya hemos tenido muchos estilos de juego los a tener el ejemplo más reciente que bueno básicamente con mobile que tienen muchas versiones que tienen la versión coreana la versión de garena la versión china la versión global entre otras personas que delta force debería tener a lo mucho dos o tres versiones la versión de garena la versión del publisher de china y la versión del publisher global así que sí recuerden que va a ser completamente gratuito hacer de paga es un juego en el cual pues va a tener no sólo modos a gran escala el sistema de instrucción entre otras cositas más ya para que ustedes lo sepa para que estén un poco tranquilos en un juego ambientado futurista el delta force no es una ip nueva es una ip que ya tiene mucho tiempo de 2009 que sacó su último título y que actualmente pues vuelve porque team y estudios adquirió la ip de delta force y no pues veremos qué tal el modo campaña de momento sólo se sabe que estará para pc y consolas el gratuito recuerde el juego ya ha llegado a 100 mil registros sólo en steam para la beta empecé pero para la alfa o barra beta empecé lo que dice mucho de este juego y más el resto lo vas a jugar si lo vamos a jugar obviamente le quiero dar apoyo pero espero de que la gente también el apoyo que es importante que el juego si está optimizado gracias a uvasi y otro claro de contenido este de brasil podemos saber cómo actualmente está optimizado este juego y considerablemente podemos decir de que si si el juego si está optimizado tiene un rendimiento completamente estable así que podemos decir de que tiene un rendimiento entre 40 a 60 fps en calidad máxima grabando la pantalla y pues un total de 124 por segundo a 90 fps es teniendo en cuenta de que tenga la máxima calidad o rendimiento en dispositivos móviles de android esto es muy importante decirlo porque si tú te pones a pensar pocos juegos han logrado la calidad al día de hoy ahora para la gente que tenga dispositivos gama media media alta si van a poder correr el juego no se preocupe espero de que sean pacientes recuerden estos son juegos triple a no son juegos ya pues por así decirlo mínimos con requisitos mínicos mediáticos son juegos de alta calidad que te dan una alta calidad porque pues éste ya estamos entrando a un medio en el ámbito de dispositivos móviles que nos da a entender de que si hay juegasos pesados en el ámbito móvil ya al día de hoy ahora no sé cuánto tenga desarrollo este juego pero seguramente tenga mucho tiempo de desarrollo pero actualmente pues veremos qué pasa en fin delta force mobile oficialmente su versión de china se va a poder probar el día 20 de junio que va a ser la fecha para descargar y jugar completamente el delta force y por si en dado caso tienen algunas dudas en el comentario fijado estará el link en el cual se pueden registrar con su cuenta de wechat o si no tienes cuenta de wechat o lamentablemente no vamos a poder probar esta beta china recuerden cómo son las betas chinas no sólo necesitas la pk necesitas una cuenta de wechat wechat básicamente con un whatsapp pero de china y el cucú pues básicamente también un whatsapp pero de china pero un poco más excesivo o sea pide más requisitos en fin te recomiendo estar al pendiente registrarte vamos a ver si con el apk y sin necesidad de registrarte sea suficiente el día 20 el apk lo estarían enviando 17 18 o 19 o hasta el mismo 20 entre esas fechas cualquier cosa les avisaré tengo ganas de poderlo probar con ustedes en live y también obviamente subiendo los vídeos este shooter promete mucho y teniendo cuenta que hasta el extracción royal me está gustando porque es más frenético que la arena y poder revivir a tus compañeros poder revierte a un mismo ya sé que en el área no se puede pero un poco más complicado porque la arena es un poco más realista este podríamos decir que es medio realista en el extracción royal pero a los futuristas o sea como quien dice con superpoderes bueno no no tiene superpoderes sólo son militares en su misión con habilidades que pues en cualquier shooter puede haber pero bueno ya veremos si todo sale mediáticamente bien cualquier duda que tengas me las a saber en la hora de los comentarios como siempre muchas gracias por el apoyo y nos veremos en un próximo vídeo del canal claro que sí bueno estamos a ver